Yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. Para poder operar sin estar en la clandestinidad, al menos cinco puestos del mercado Morelos con venta de micheladas buscarán regularizarse ante normatividad del Ayuntamiento de Puebla. En rueda de prensa, locatarios del centro de abasto, ubicado en la colonia 10 de mayo, comentaron que en la zona hay al menos cinco puestos, mismos que si bien operan sin permiso, sus dueños tienen la intención de realizar los trámites correspondientes para obtener las licencias de funcionamiento. Al Congreso de Puebla llegaron los estragos de la fallida inversión de 600 millones de pesos y el pago de 2.700 millones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El PAN exigió la comparecencia de la titular de Planeación y Finanzas, Teresa Castro Corro, al ser la responsable directa de estos errores. Este jueves, en sesión de la Comisión Permanente, la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia señaló que la rendición de cuentas y la transparencia son una práctica obligatoria en todas las dependencias. El personal médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Puebla colocaron una lona afuera del hospital regional ubicado en la colonia de San Manuel, pidiendo la destitución del director Arsenio Torres Delgado. La mañana de este jueves 13 de abril, los trabajadores del instituto realizaron esta acción en señal de protesta ante el incumplimiento de las inspecciones prometidas por la Dirección Nacional. Sin embargo, horas más tarde, los directivos retiraron la manta. El Ayuntamiento de Puebla advirtió que se castigará con todo el peso de la ley a quienes resulten responsables por los vehículos desaparecidos del corralón municipal. Así lo informó el gerente municipal, Adán Domínguez Sánchez, quien además señaló que actualmente el caso es investigado por la Contraloría, con el objetivo de deslindar o fincar responsabilidades a los presuntos responsables de la pérdida de vehículos resguardados en el sitio. De los empleos que se perdieron durante la pandemia de coronavirus desde el 2020, solo se ha logrado recuperar el 1.2%, lo anterior según datos del Monitor de Competitividad del Instituto Mexicano para la Competitividad INCO, al corte del cuarto cuatrimestre del 2022. Aunque la mayoría de los estados registraron diferencias porcentuales del 9.3% y hasta 11.9%, como el caso de Chihuahua y Coahuila respectivamente, la entidad poblana solo logró 35.422 empleos recuperados. Esta cantidad colocó a Puebla en los tres últimos puestos a nivel nacional, con menos recuperación de empleos después de la pandemia. Yo soy Jonathan Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a alerta a esta información en www.periodocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias.